Los mineros ilegales retornaron a la Merced de Buenos Aires en la provincia de Imbabura. El material aurífero lo sacan en mulas o caballos por trochas para evadir el control militar y policial que permanece en la zona desde hace cerca de dos años. Paul Romero viajó a las minas y constató la reactivación de esta actividad ilegal. Para subir a las minas de Buenos Aires, ubicadas en estas montañas sobre los 3.000 metros de altura, se camina por rutas llenas de lodo. Nos acompañan patrullas del ejército ante eventuales incidentes por la inseguridad en la zona. Las dificultades en el ascenso se incrementan mientras nos acercamos a la cima. Debemos improvisar rutas por la maleza entrecruzada. De a poco vamos descubriendo las evidencias de la presencia de los mineros ilegales. Las trochas nos conducen a lugares en donde acumulan el material. Después de cuatro horas de caminata hemos llegado hasta este sitio en la mina El Olivo, en donde hemos encontrado aproximadamente 300 sacos con material aurífero. En el mercado ilegal tendría un valor de 30.000 dólares. Encontramos material aurífero y accesorios. Metros arriba están las minas que fueron descubiertas y explotadas hace más de dos años. Las huellas por la fiebre del oro están a la vista. Los túneles que conducen a las vetas mineralizadas permanecen abiertos. Una patrulla descubre de trabajos recientes en una mina a la que decidimos ingresar a verificar. La luz de las linternas nos permite divisar el brillo del oro de esta codiciada montaña. Esta es una mina que acabamos de localizar y vemos que está el material trabajado de esta madrugada. Este material es uno de los mejores aquí en este sector de esta mina. Es por eso que es muy apetecido. Y como pueden ver, a pesar de los controles permanentes, podemos observar que siguen trabajando en este lugar. Son túneles perforados hace más de dos años, durante la masiva explotación minera, antes que el gobierno decida la operación de desalojo en 2019. Pero poco a poco, los mineros ilegales han retornado. En este último mes nosotros hemos tenido 16 detenidos. Se ha entregado a la Policía Nacional para que tomen el procedimiento legal pertinente. Se ha procedido a neutralizar la salida de 5.000 sacos aproximadamente de material. Para sacar el material utilizan mulas e improvisan trochas y así evaden el control militar. Son aproximadamente 14.000 hectáreas en este sector. La zona es bien irregular y hay una infinidad de trochas. Y el personal realiza su mejor esfuerzo para tratar de ubicar las trochas y también al personal de la minería ilegal. En la cima de esta montaña aún permanecen restos de covachas que fueron construidas por los mineros. En el camino aún permanecen los implementos que utilizaron, como plantas para generación eléctrica, taladros. Así está Buenos Aires, una bomba que empieza a reactivarse.